Música Hola gente Hola queridos Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches Hola amigos viajeros, ¿cómo están? Yo acá evidentemente necesito un bronceado dominicano urgente En esta ocasión vengo a mostrarles mis imágenes recorrido por Puerto Plata Esta ciudad de República Dominicana que queda al norte ¿Qué es lo lindo que tiene Puerto Plata? Está la playa Paraíso, Callo Paraíso, muy cerca, a dos, dos horas y media manejando Tienen playas lindas como Playa Grande, Playa Dorada Los 27 charcos que pueden encontrar mi video también en mi canal Lo que tiene, que no me gustó mucho, es que es un lugar que está muy seco Hace mucho que no llueve, por ende no hay tanta vegetación como podría haber O como hay en otras zonas de República Dominicana Y por ejemplo, el lugar 27 charcos No son 27 porque hay mucha sequía Pero es un lugar muy lindo para recorrer Y como les digo, tienen muchos lugares lindos para ver Que los van a ver a continuación en este video Espero que les guste y nos vemos en la próxima Gracias ¡Sangocho! Me dijiste que se llama esto Está muy bueno Esto es como carne Es que me da arroz Ollo, arroz Y picano Mi amigo mío, es que me dice Mi amigo es Carlo Mi amigo es Junior ¡Suscríbete! 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 ¿Saben qué? Hasta yo estoy sorprendida pero... Me gusta más República... Que Jamaica! Es muy paradisíaco Esto es el norte Ay, tarero, por favor Ay, las chichis sacan un cepote Muy bello, muy bello Muy bello ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!